La Diputación Provincial de Almería y la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería, FAPACE, han estrechado lazos para trabajar de forma conjunta a favor de las familias almerienses. Así lo ha destacado el presidente Gabriel Amat y el presidente de la Federación, Román Puentes, tras la firma del convenio que han efectuado en el despacho del Palacio Provincial. Durante el acto también han estado presentes la diputada de Igualdad, Elisa Fernández, y el responsable de formación de FAPACE, Miguel Vera, así como varios técnicos de la institución. Amat ha manifestado que la firma de este convenio supone la puesta en común de un objetivo que se ha propuesto Diputación y FAPACE, proporcionar apoyo a las familias que lo demanden. Román Puentes, presidente de FAPACE, destaca la importancia de este acuerdo que estipula una serie de compromisos por parte de las dos entidades firmantes. Yo creo que es algo que se está trabajando desde nuestro departamento de formación con Miguel Vera y Almudena con la diputada, en el que para las familias es muy importante contar ahora mismo con todos los recursos que tiene la diputación y el convenio va, pues yo creo que encaminado hacia que podamos contar con todos esos recursos para que nuestras familias se vean, se nutran de todos aquellos servicios y, pues, especialistas, que estamos hablando del servicio social que tiene la diputación, en el que tiene, pues, psicólogos excepcionales, trabajadores sociales, y que este acuerdo va a favorecer muchísimo más, pues, todos estos trabajos de formación, de convivencia que se está haciendo a través de la diputación con nuestras familias en nuestros centros y nos tramos. El acuerdo contempla el asesoramiento, orientación y difusión en todas las actividades de sensibilización que se desarrollen por los distintos servicios del área de bienestar social, igualdad y familia, la difusión de las actividades formativas. Por su parte, la diputación se ha comprometido a poner a disposición de FAPACE la información sobre todos los recursos del área de bienestar social, igualdad y familia destinados a las familias, participar en actividades informativas, divulgativas, que se acuerden entre ambas instituciones. Asimismo, la diputación pone a disposición de FAPACE los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la celebración de las actividades formativas, siempre que las condiciones de disponibilidad así lo permitan.